Hola, soy Diego Yactayo y hoy día te voy a dar 10 trucos para tocar más rápido en la guitarra acústica Fingerstyle. Ahí va el primero. El primero no es tanto un truco, ya que no depende tanto de nuestra técnica y nosotros cómo tocamos. El primero es tener un buen instrumento musical que esté debidamente calibrado. Esto porque si tenemos una guitarra que es de muy mala gama, todo va a ser más complicado. Pongamos los dedos, de que queramos hacer acordes. Que si todavía no sabes cómo elegir un buen instrumento, tengo otro dedito que lo voy a poner por aquí. Que lancé hace poquito, donde te doy todos los tips para que puedas comprar tu primera guitarra sin fallo. Una guitarra en verdad que te dure muchos, muchos, muchos años hasta que quieras subir un level más. Es por eso de que un buen instrumento debidamente calibrado nos va a permitir tocar la guitarra con mucho más comodidad y por ende también con mucho más rapidez. Vamos con el truco número 2. Suscríbete a este canal. Ahora sí, el truco número 2 es mantener los dedos cerca de las cuerdas y hacer movimientos cortos. Es diferente si yo al momento de tocar estiro mis dedos con movimientos grandes y amplios a que si yo me muevo totalmente aquí chiquitito. A veces puede parecer una tontería en que, oye, pero que me demora un segundo. Yo sé que no demora tanto, pero si eso lo sumamos en toda una pieza que puede durar 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos, hasta 1 minuto, te va a rezar tiempo. Entonces, mientras más cortos sean los movimientos, más rápido vamos a poder tocar. Truco número 3. Toca cada cuerda con la fuerza suficiente. Esto es algo que en verdad que se va mejorando en el tiempo mientras más practicas. Cada vez tú vas a hacer la fuerza justa y necesaria. Hacer más fuerza en la debida al momento que apretamos una cuerda va a ser de que nos demoremos. Y eso se va a sumar igualito como te dije hace un ratito en que si nos demora un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por aquí, un poquito acá. Todo eso sumamos y ya nos estamos demorando mucho más lo debido. Debemos hacer la fuerza justa y vamos a tocar muchísimo más rápido, mucho más ágil. Truco número 4. Es la longitud de las uñas. La longitud de las uñas de la mano derecha son importantes. Cuando yo toco en una guitarra acústica con cuerdas de metal, por lo general las dejo un poquito más largas o más o menos esta, no sé si se llega a ver ahí. Pero las dejo más o menos largas ya que al tenerlas largas me va a permitir tocar más rápido. Eso también va de acuerdo mucho a qué sonido tú quieres lograr con tu guitarra. A veces mientras más cortas sean puedes lograr un sonido un poquito más dulce, pero depende, como te digo, de qué es lo que desees. Si estás tocando una canción relativamente lenta, te diría que no es necesario que tengas las uñas demasiado largas, a menos de que quieras hacer algunos golpes, algún strumming por ahí. Ahí sí serviría bastante. Pero por lo general, si estamos hablando únicamente de punteos o una pieza en verdad que es relativamente rápida, entonces sí, te recomendaría tocar las uñas ligeramente más largas de lo usual. Truco número 5. Siempre ten una referencia al momento de hacer un salto en la guitarra. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en la guitarra, como te dije en el video pasado, hablamos de posiciones. Si yo quiero moverme de una posición, por ejemplo, en este caso de primera posición a tercera posición, si yo hago un salto sacando toda mi mano y de ahí poniéndome en la tercera posición, me estoy demorando porque no tengo una referencia, no tengo un punto de referencia en que yo voy a caer con exactitud y con confianza. Entonces, en este caso, al momento de hacer un salto de posición, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, mi dedo 1 se va a deslizar sobre la cuerda hasta que llegue a la tercera posición. Entonces, eso me va a permitir hacer cambios muchísimo más rápido. Que si yo hiciera esto, solto todo y llego hasta acá. Siempre ten una referencia y eso te va a hacer que toques rapidísimo. Truco número 6. Ten una buena transcripción y una buena digitación de la pieza que quieras tocar, de la canción que quieras tocar. Una transcripción, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tú encuentras una canción que te gusta, buscas el tap en internet o buscas la partitura si es que sabes leer partituras y empiezas a sacarla, pero es muy probable, si es que recién estás empezando, no sepas analizar si esa tablatura en verdad está bien. Hay dos opciones, uno que esté bien y otro que esté mal porque todas las notas, por ahí, muchas notas son falsas. En el caso de que esté, bueno, si está mal te iría de frente, no toques esa porque vas a sacar algo que al final está mal. Pero si está bien, a veces sucede en que hay posiciones mucho más difíciles de las que deberían ser. Por ejemplo, es diferente tocar esta nota, la primera cuerda, al aire, que tocarla en el quinto traste de segunda cuerda. Aquí yo estoy haciendo un esfuerzo extra. Estoy poniendo mi dedo a uno, lo estoy apretando y estoy tocando. En cambio del otro no necesito para nada la mano izquierda. Entonces, yo sé de que esto, en este ejemplo, es muy sencillo, pero se puede llegar a complicar porque hay un montón de notas que podemos encontrarlas. Por la tercera cuerda, la cuarta cuerda, la quinta cuerda, la sexta cuerda. Y sobre todo en los últimos trastes, entonces tienes que poner un poquito más de fuerza. Y todo se llega a complicar solamente porque la digitación en general de la pieza no ha sido pensada para tocarla. Solamente están las notas ahí que suenan y dices, ah, ya va acá. Como me suena la canción, debería estar bien. Pero por lo general no. Te lo digo porque he visto un montón de canales donde solamente ponen tablaturas, donde están las notas correctas, pero las digitaciones son terribles. Son terribles, o sea, a veces te ponen un salto del 1 al 10, de ahí de vuelta al 6, de ahí de vuelta al 7, de ahí al 4. Cuando todo se pudo haber tocado en una primera posición fácilmente. Entonces, ten cuidado con alguno de estos videos que en verdad abundan. Y guídate mejor por cosas que ya están validadas de algún guitarrista que en verdad respetes de su trabajo. O mejor aún, si lo ves tocándolo, perfecto. Sabes que funciona porque lo ves tocándolo. Quiero decir, bueno, que no, eso no sucede en todos los guitarristas, pero en muchos videotaps, que solamente son canales dedicados a subir alturas, no son revisados. Solamente, ah, ya di eso las notas y pa, lo lanzan. Y eso puede desmotivarte. Puedes decir, uy, esta canción me gustaba, pero no me sale porque está muy difícil tocarla. Conclusión. Una buena digitación de la canción que vas a tocar va a hacer que sea mucho más fácil tocarla. Y por ser mucho más fácil, vas a poder tocarla mucho más rápido. Truco número 7. Toca lento. Yo sé que al inicio tú escuchas una canción rápido, uno quiere tocarla ya rápido a la velocidad que es, pero no. Toca lento, disfruta el proceso, no te apures. Que la canción te salga bonito lento. Si cuando tocas la canción lento sale por algunos trasteos por ahí, o a veces saltas mal, no caes, o tu tiempo se empieza a desequilibrar, es que todavía no está. Yo sé que ya hay partes que sí están y vas a querer tocarlas rápido, pero no, te pido por favor, calma. Tócalo lento. Que te salga musical. Que te salga musical lento. Y cuando ya sientes que te sale musical, que no hay errores por ahí, que no hay trasteos, súbele un poquito más. De velocidad, súbele un poquito más. Súbele un poquito más. Y súbele un poquito más hasta llegar a la velocidad que quieres. Y cuando ya llegaste a la velocidad que quieres, súbele un poquito más. Súbele un poquito más para que lo tengas siempre un poco más. Entonces, cuando quieres tocarlo con tus amigos en un concierto o donde sea, lo tocas, si este es tu tope, lo tocas aquí. Es decir, nunca vas al límite. Porque si siempre vas al límite, es muy probable que en un momento falles. Eso te lo digo porque ir al límite siempre es como que jugar con fuego. Si vas un poquito menos, siempre vas a ir con confianza porque tienes un rango para llegar a tu límite. Truco número 8. Toca con el metrónomo. Toca con el metrónomo. El metrónomo es el mejor amigo del músico. Yo sé que no hay mucha costumbre de tocar con el metrónomo en el momento de aprender guitarra. Es más, aún, si me hablo de aquí en Perú, al momento de iniciar, en muchas academias no se enseña a utilizar el metrónomo. Entonces, yo sé que puede ser un poquito tedioso, un poquito complicado. Decir, uy, qué aburrido el metrónomo. Pero te aseguro de que va a ser que mejores un montón. Es más, ahora, en los videos que seguro has visto por ahí que tengo, No te digo toca con el metrónomo, pero sí te digo toca al mismo tiempo con la pista para que parezca uno solo. Entonces, eso es básicamente, es tocar con el metrónomo. Es un poquito más divertido porque tienes una referencia auditiva, pero es lo mismo. Hacer de que toques con la pista o hacer de que toques con el metrónomo es exactamente igual. Te va a ayudar a mejorar un montón y va a hacer de que puedas tocar mucho más rápido. Truco número 9. Practica las partes que no te salen. Yo sé que si ahorita estás así en la guitarra como hobby, a veces no hay tiempo. Tienes los estudios, tenés el colegio, la universidad, el trabajo, el enamorado, el enamorado. Mil cosas pueden pasar. Y a veces en el tiempo, al final, no sé, te quedan 5 o 10 minutos al día para practicar. Y dices, uy, pucha, tengo que ahora practicar con el metrónomo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Entonces, enfócate en las cosas que no te salen. Yo sé que hay placer y hay diversión en las cosas que ya salen, pero si hay en una canción, una partecita no te sale, solamente enfócate eso, esos 5 minutos dedícale a eso, tocarlo lento, con calma, con el metrónomo, solo ves esa partecita y al cabo de una semana que pasan rápido los días, ya está. Entonces, es maximizar tu tiempo de práctica en cosas que realmente te van a hacer que mejores. Y gracias a esa partecita que no te salía, va a ser de que todo lo demás te salga mucho mejor. Porque ya estás ahí aprendiendo algo más técnico. No te sale, por de seguro, por cosas tal vez de rítmicas, por cosas de fuerza, por cosas de independencia de dedos. Pero si logras pasar esa brecha, toda tu canción va a mejorar porque estás subiendo el level de tu ritmo, como si estabas en level 1 o si estabas en level 2. Así, vas a subir tu nivel mucho más rápido, vas a poder tocar tus canciones a la velocidad que tú quieres, vas a tocarlas más rápido. Y aquí va el truco número 10. Este es el más importante de todos. Y si bien he dicho de que nuestra meta es tocar más rápido, por razones del motivo del video, al final nuestra meta siempre es divertirnos con la música, de pasarla bien, de compartir. La música es para compartir, para transmitir. La velocidad solamente es una de las tantas cosas que tiene la música para expresar una canción. Hay canciones rápidas, hay canciones lentas, hay canciones de distintas velocidades y eso es lo que hace bonito la música. En una misma canción puede haber partes rápidas, puede haber partes lentas, puede haber partes intermedias. Que no solamente sea la velocidad, la meta final, que solamente sea parte de la gama de técnicas que tú puedes tener de tocar partes rápidas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las guitarras que suenan bien románticas, son tiempos lentos. Pero yo sé que a veces fue una cuestión de marketing, no me imagino. Muchos videos te meten a la cabeza, no, tienes que tocar la guitarra lo más rápido posible porque eso te va a volver un mejor guitarrista. Pero no, lo que creo que te va a hacer crecer musicalmente es ser justamente eso, musical. Y musical significa que tú puedas dominar muchas cosas como velocidad, la interpretación de los ritmos, de tu fraseo al momento de tocar. Toda esa combinación te hace mucho más musical, que al final eso sería la meta final. Para que tú puedas compartir mejor, para que tú puedas transmitir mejor. Espero que estos 10 subcasos te hayan servido. Si es que has escuchado otros, déjame ahí en los comentarios. Si crees que me faltó ahí uno más, ahí coméntame. O si crees que ya has hecho algunos pero todavía no estás mejorando, todavía sientes que no te están saliendo a la velocidad que tú quieres una canción. Coméntamelo también. Estos creo que son la base para empezar, para que tú puedas tocar mucho más rápido. Para que puedas llegar a la velocidad que quieres sacar una canción en específico. Entonces no te desanimes. Recuerda que aquí en este curso de Fingerstyle vamos a seguir aprendiendo pasito a pasito. Recuerda de suscribirte, déjame un like, ponle a la campanita. Porque si vienen mucho más videos, sobre todo del curso de Fingerstyle. Está muy genial, sobre todo si estás desde cero. Entonces ya nos estamos viendo en un próximo video.